¿Estás bien? Sí, sí, nomás. Ando preocupado por... por un encargo que tenía que hacer el capi. Tenía que ir a Colombia a dejar una entrega y a recoger una feria y... pues ahora voy a tener que ir yo. Yo lo llevo. ¿Cómo que tú lo llevas? Ey. Pues para eso estoy yo aquí, ¿no? Además tú tienes muchas cosas de las que ocuparte. Del bar, de Óscar. Pues ahora también del cuerpo del capi. Ya sabes que puede ser muy peligroso, Yolanda. Y que no es peligroso, Yolucía. Ándale. Déjame llevarlo. Para eso estoy yo aquí, ese es mi trabajo, ¿qué no? Además, quiero, pues por lo menos la mitad de la lana dársela a la familia de Olivia. ¿Qué te parece? No sé. La gente es que no sé, no te quiero exponer así. Ey. ¿Será que estás preparada? Mi piloto. Por aquí está la pista, es una pista bien chiquita. Sí. Cerca a un pueblo que se llama Girardota, aquí en el municipio de Antioquia. Lo más que tienes que andar con mucho cuidado porque toda esa zona está bien vigilada. Entonces tienes que volar pegadita al suelo y bien recto. Ey. ¿Estamos? Sí, no te preocupes que todo va a salir bien. Yo con las cosas. Por tus siglas, te veo aquí como en diez minutos. Sí. Ey. No vuelvas a usar un celular para hacer llamadas que no sean de chamba. Esa llamada que hiciste le costó la vida al papá de Olivia. ¿Quién sabe cuántas otras broncas nos va a meter? No te preocupes. No va a volver a pasar. Mira, si necesitas llamar a tu familia, a tu tía, a quien sea, dime. Gracias. Ahora, pues. Aquí está la feria que me pediste, pariente. Bueno, pues trépala ya a la avioneta. Ponle asiento al copiloto. Que no quiero que Yolanda la pierda vista ni un segundo. Sí, Simón. Oye, tenemos un pendiente. ¿Qué hacemos con el morro nuevo? El... El Roberto. No me cuadra, pariente. ¿Sabes qué? Se me hace que tienes razón. Hay que ocuparse de él. Espérate que se vaya la Yolanda. Lo haces bien discreto, que no se entere. Sí, amor. Eso es pan comido para el mien, pariente. Ahora, pues. Ya, bueno, pues. Así lo hacemos. Listo, amor. Mira. Este va a ser nuestro puente. Cualquier cosa que necesites, te comunicas por este celular. ¿Pero cómo? ¿Desde Colombia? Pues, por lo general, agarra de cualquier parte. Por eso no te confíes. Ni igual ibas a tener que volar sola. Y el radio no quiero que lo uses. A menos que sea de vida o muerte. No quiero que llames la atención. ¿Estamos? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Cuando llegues allá, va a haber un vato que te va a recoger para llevarte a la hacienda donde vas a hacer la entrega. Están las coordenadas por si cualquier cosa. Vas a preguntar por don Salvador. Salvador Moreno. Le entregas toda la merca. Que te dé la lana. Te subes a la avioneta y te vienes directo para acá. No te preocupes. Estamos, Yolanda. No te preocupes. Ya lo tengo todo. Todo va a salir bien. ¿Y ahora tú? ¿Por qué me andas diciendo Yolanda o qué? ¿Que estás nervioso o qué? Tú siempre me dices morra. No, pues... Así me pongo cuando... Cuando no preocupa. No se me preocupe. Todo va a salir muy bien. ¿Sí? Morro. Gracias por enseñarme tanto. Gracias por confiar en mí. Te prometo que todo lo que haga a partir de ahorita va a ser por nosotros dos. No era pues. Andando que se quite el frío, como decía mi abuelita. Vamos. No me vayas a traicionar, Yolanda. Por favor. No me vayas a quedar mal. No me vayas a traicionar. 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 No me vayas a traicionar.